¿Qué pasa, loquicos? A ver, hoy voy a hacer un vídeo así extra, bastante rapidillo, para comentaros tres cositas, ¿vale? Una, tengo una página web, lo he dicho alguna vez, cazarit.top, en la que, bueno, tengo algunos vídeos enlazados y demás, y lo que quiero es hacer que la página, un apartado, ya lo veréis, sea una de las páginas en las que más compra-venta haya de miniaturas o de materiales relacionados con el hobby, ¿vale? Lo que quiero hacer a través de Wallapop, no me paga nada, evidentemente, Wallapop, ni ninguna empresa, pero yo creo que es la forma más rápida que tenemos todos para poder comprar y vender. Vale, es fácil, ¿vale? Os metéis en la página y veréis ahí ya unas pestañitas arriba, seleccionáis la correspondiente y ahí os saldrán enlaces a Wallapop de gente que quiera estar en la página para compra-venta, ¿vale? De miniaturas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo tengo la página activa, tengo mi Wallapop y creo que... el de Alberto también lo tengo, pondré el de la tienda, que luego os explicaré, y aparte querría que, si vosotros queréis, si os animáis, me mandaseis vuestro Wallapop, lo ponéis o en comentarios, que no creo que os deje, entonces me saldrá a mí directamente, tranquilos, o me lo mandáis por correo, que es bastante mejor, el enlace a vuestro Wallapop y yo lo subo a la página. Así, pues, tendremos más visualizaciones para las miniaturas, ¿vale? Así podemos compartir nuestras miniaturas y hacer un grupo de compra-venta, pues, un poco más decente. Lo dicho, no va a ser posible, imagino que a todo el mundo que me lo pida, porque igual no tengo para hacer tantos enlaces de momento, pero quiero que este vídeo sirva como iniciativa. Entonces, mandármelo, mandármelos, dejarlos aquí abajo, que no creo que os deje, pero bueno, mandármelos aquí debajo, que a mí me llegan, o mandarlos al correo, mandarlos al correo, ¿vale? A cazalitv.gmail.com Me los mandáis por allí y yo los voy subiendo, ¿vale? Y así, pues, cada vez que la gente entre ahí, evidentemente ponerme vuestro nombre o lo que queréis que aparezca en el enlace redirector a vuestra página. Y así todo es más sencillo. Bueno, esa era una parte que quería comentaros, que bueno, a ver si la gente se va animando. Y así podemos ir compartiendo nuestras miniaturas que vendemos, que hay que darles otro hogar, porque ya lo utilizamos. Más cositas. No tengo tanto tiempo ahora, como sabéis, para hacer vídeos. Tengo bastantes ya hechos. Y me gustaría comunicarme con vosotros un poco más directamente. Entonces, YouTube ha habilitado un chat en el cual, pues, lo que podemos es como un WhatsApp, ¿vale? Podemos ir, pues, hablando y demás. Los que queráis, lo he dicho, me lo dejáis en comentarios. En comentarios me dejáis lo que queráis. Y, bueno, yo os dejaré, de todas formas, en la cajita de comentarios, en la cajita de comentarios, os dejaré el link en el que clicáis y podéis acceder al chat, ¿vale? Os meteré directamente. Así, bueno, pues, lo que queráis. Si queréis, esta semana preferimos vídeo de pintura. Esta semana preferimos vídeo de tal, ¿vale? O me he encontrado con este Kickstarter. O a ver si podemos pintar esta miniatura. Lo que queráis. Me lo podéis decir directamente. Y yo os contestaré también directamente por ahí, que es mucho más rápido que andar con otras historias. Yo no sabré vuestro número, vosotros no sabréis mi número. O sea, que es todo... Sabéis quién soy y tal, pero no sabréis los números de teléfono y cosas extrañas, ¿vale? Eso lo he dicho. Recordad, en la cajita de comentarios, aparte de todas las cosas que siempre tengo, ya lo sabéis. Si no lo sabéis, pues, podéis echar un ojo. Os dejaré el enlace. Y por último, por último, en Wallapop, que también lo dejaré abajo, ¿vale? Vamos a hacer el 10% de descuento en las cositas estas que tenemos, pues, de materias del hobby. Ya ha habido gente que ha preguntado, gente que ha comprado. Y, bueno, me gustaría que os pasarais. O sea, para mirar, echar un vistazo a las cosas que realmente yo las utilizo. Yo en directo las utilizo y os las dejo, os las muestro para que sepáis que existen, que las podéis comprar, me las podéis comprar. Y son muy útiles. Entonces, ahí os las dejo. 10% de descuento en la tienda. En Wallapop también, os metéis. Y echáis un vistacillo. Nada, solo era esto para deciros. Mañana es muy posible que haya vídeo, en la segunda parte de la entrevista de Giraldez. Y alguna sorpresilla más es posible que haya durante el fin de semana. Si no estáis suscritos, ya sabéis, suscribiros, compartir. Por favor, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.